Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 8 de junio. Solemnidad de Corpus Christi. Evangelio según San Juan, 6, 51 al 58. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor El Papa Francisco continuamente está haciendo referencia a la Eucaristía como centro de la vida del cristiano, como espiritualidad de todo discípulo. Y casi siempre insiste en la clara relación de la Eucaristía con la vida, del compartir el pan vivo con la exigencia de un compromiso con el hermano. La Eucaristía tendrá mucho sentido si su celebración nos lleva a un compromiso serio para transformar las situaciones de injusticia en oportunidades para la creación de nuevas estructuras solidarias y fraternas. Escuchamos el pasaje donde Cristo se autodefine como el pan de vida, el pan vivo. Esta declaración la hace después de haber multiplicado los panes para dar de comer a una multitud hambrienta y contrapone el nuevo pan con el maná que comieron los antepasados en el desierto. Es impresionante la forma de actuar de Jesús que con unas cuantas palabras y con pocos signos nos enseña una nueva visión de familia, de responsabilidad y de compartir. Exige a los discípulos que busquen soluciones para dar de comer a aquella multitud hambrienta y no acepta la excusa de que solamente tienen cinco panes y dos peces, sino al contrario, los impulsa a que pongan en común eso poco que tienen. Después, Él se definirá como el pan de vida. Uno de los aspectos en que más ha insistido el Papa Francisco es este ejemplo que nos ofrece Jesús. Comprender la Eucaristía como el pan de vida que nos lleva a pensar en una mesa fraterna para la reconciliación y la paz. No se puede entender que todos comamos de un mismo pan para después destruirnos. No se puede entender que participemos del pan de vida y después seamos indiferentes ante el hambre de los hermanos. La Eucaristía es el pan de la vida que nos lleva a la construcción de la paz. Todos los signos que acompañan la multiplicación de los panes ponen en evidencia una mesa fraterna donde todos tienen la misma dignidad, donde todos tienen el derecho al alimento y donde todos tienen la obligación de cuidar el alimento, de procurar lo necesario para todos y donde todos son tomados en cuenta. Participar del mismo pan compromete. Sentarse a la misma mesa construye fraternidad. Que este día, Jueves de Corpus, nos acerquemos con estos sentimientos y estas intenciones a participar del pan de la vida. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!